Muy bien, clase. Nuestro próximo reto tiene como tema la ilusión. Ahora a ponerse creativos. Bien, creo que sé cómo empezar. ¡Oh, sí! Me gustaría sentirme inspirada. Un par de líneas debería funcionar. Y luego puedo conectarlas. Es tan fácil, pero se ve genial. Ganaré esta competencia. ¡Terminado! ¡Oh, muy bonito! ¡Mira lo que dibujé! Le estoy poniendo un poco más de empeño al mío. Y todo está en las líneas. Una vez que hice un cuadrado completo, pongo las líneas en la parte superior e inferior. Luego a la derecha y a la izquierda. Toma algo de tiempo, como puedes ver. Pero al final todo tendrá sentido. Cuando colocas las líneas de una manera determinada, puedes crear todo tipo de perspectivas. Solo debes seguir el patrón. Y algo de color también ayudará. ¿Ves cómo cobra vida? Casi como si pudiera saltar adentro. ¡Ah! ¡Oh, no! Oye, puedo verte ahí dentro. Bien, ya terminé. Y aquí hay un pequeño bono. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué hubo? Ahora estoy aquí. Déjame verlo. Te sacaré de aquí. ¡Fuera! ¡Espere! ¡Cuidado! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Lo logró! ¡Espera! ¿Qué? ¡En verdad me gustó estar ahí dentro! ¡Espera! ¿A dónde vas? No quiero quedarme atrapado ahí. ¡Hola! ¡Hola, Brian! Yo, ah, tengo algo para ti. ¡Vaya! ¿Es para mí? ¿Cómo se abre? ¡Espera! ¡No! ¡Mi héroe! ¡Estuvo cerca! ¡Ah! Tengo una idea. Para cuidar tu iPhone, toma una pistola de pegamento. Aplica pegamento por el borde. Procura evitar la cámara. Deja que el pegamento caiga por un lado. Queremos cuidar el teléfono. Luego completa el resto. Acumula hasta que quede una capa gruesa. Ya cubierto, espera que se seque. Quita el exceso y tendrás una funda única. ¿Qué piensas? ¡Oh! ¡Es genial! ¡Gracias! ¿Brian? ¡Ups! ¿Para qué es el papel? ¿Cómo esta pequeña alcancía? ¡Ah! ¡Lo tengo! Primero, empezaré con unos corazones. Luego, todo caerá en su lugar. Nick está dibujando. Yo también debería intentarlo. No tengo nada que perder. ¡Wow! ¿Es solo un montón de polvo de guis? ¡Ja! Sí que ganaré esta ronda. Solo unas pocas líneas más aquí. Entonces usaré mis dedos. Estos serán sus ojos. ¿Ven? ¡Es un cerdo! Pero no puedo olvidar el cuerpo. Ya casi está listo. El de Nick está bien. Pero el color lo hace mejor. Bien, solo debo añadir la cola. ¡Listo! ¡Terminado! ¡Saluden a la foto ganadora! ¡No puedo sostener la mía! ¡Veamos! ¡Se ve bien! ¡Es demasiado polvo! ¡Achú! ¡Cielos, Melanie! ¡Perdón! ¡Esto es divertido! ¡Ok, tíralos! ¡Oh, perdí! ¡Wow! ¡Es mi turno de girar! ¡Me pregunto qué saldrá! ¡Oh, una sorpresa! ¡Wow! ¡Oh, hay tantas cosas para elegir! ¡Oh, pensé que era un caramelo! ¿Qué es? ¡Se usan para dibujar! ¡Ah, lo tengo! ¿Así? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¡Oh! ¡Está bien! ¡Úsalo así! ¡Hará una espiral! ¡Todo lo que tienes que hacer es mover el lápiz! ¡Los círculos hacen el resto! ¡Podría hacer esto todo el día! ¡Se ve tan genial! Bien, probemos con otro color Mira, está creando un patrón diferente Ya no necesito estos Eso se ve bien ¡Wow! ¡Es tan hipnótico! ¿Ashley? ¿Estás bien? ¡Yujú! Oye, sal de ahí ¡Ya sé! Esto podría ser ruidoso ¡Uf! Esto tiene que funcionar ¿En serio? Estoy sin ideas ¡Oh! Esta pluma podría ser útil ¡Despierta, despierta! ¡Achú! ¿Qué sucedió? ¡Oh sí! ¡Mis lindos círculos! ¡Oh, se ven genial! ¿Están listos para este, chicas? ¡Esos AirPods son enormes! ¡Oye! ¡No es justo! Entonces, ¿tengo que dibujar con esto? ¡Apenas puedo sostenerlo! ¡Esto es ridículo! ¡Estoy lista! ¡Es perfecto! Es hora de un pequeño sabotaje O debería decir, jabontaje ¡Intenta dibujar ahora! Empezaré desde el medio ¡Ese es raro! ¿Le pasa algo al lápiz? ¿Eh? No lo sé ¡Qué extraño! ¡Se acabó el tiempo! ¡Un minuto más! ¡Dije que se acabó el tiempo! ¡Muéstrame lo que tienes! ¡Ok! Entonces, muéstranos el tuyo, Jennifer Está bien, pero vi que usaste este jabón Lo que significa que estás descalificada ¡Fueste tú! ¡No puedo creer que hayas hecho eso! ¡No te soporto! Al menos está limpio Supongo que Ashley gana los audífonos ¡No lo puedo creer! ¡El sonido es asombroso! Ok, yo presiono el botón Me pregunto en qué va a parar ¡Uh! ¡Un árbol! ¡No esperaba eso! Espera ¿Otra vez sin manos? A ver qué nos da la magia ahora ¡Oh! Tenemos una botella de tinta ¿Y un popote? Bueno, debería empezar ¡Hora de lucirse, codos! ¡Gran trabajo! Abramos la tinta ¡Sí! ¡Qué bueno que los popotes son para tu boca! Todo bien Ahora a conseguir un poco de tinta, creo ¡Funciona! ¿Qué hago con este popote? ¡Ay, no! ¡Lo bebe! ¡Alto! ¡Es tinta! ¡No soda! ¿Qué? ¡Oh! ¡Uf! Pensé que lo bebías Dibujo como puedo hacerlo Solo debo seguir soplando la tinta ¡Guau! ¡Se ve increíble! ¡No puedo creer que lo hagas con un popote en la boca! ¡Ah! ¿Por qué no funciona? Tal vez debo soplar aún más fuerte ¡Vamos! ¡Vamos, tinta tonta! ¡Oh! ¡Espera! ¿Qué hay en mi cara? ¡Oh! ¡Me salpiqué de tinta! ¿Por qué está llorando? ¡Ay! ¡Es un desastre total! ¡Espera! ¿Ah? ¿Alto? ¿Por qué? ¡Mira! Tengo pintura rosa Saco una línea y ahora de otro color ¡Bien! Tengo mis líneas Ahora un hisopo de algodón Lo untaré con rosa claro ¡Ahora mira! Lo aplicaré, pero en tus ramas negras ¿Ves? ¡Parecen flores! ¡Como brotes abiertos en primavera! ¡Mira qué bien queda! ¿No es hermoso? ¡Guau! ¡Hiciste que mi árbol fuera más especial! ¡Qué bueno que trabajamos juntas! ¡Cierto! ¡Es encantador! Gracias por limpiar, señor Broccoli ¿Qué? ¡Oh! ¡Un sueño! ¡Hm! ¡Me pregunto qué hora es! ¡A ver mi teléfono! ¡Ah! ¡Mi teléfono! ¡No! ¡Ah! ¡Golpe fuerte! ¡No, no! ¡Está roto! ¡Dios! ¡Es lo peor! ¡Ah! ¡Una pesadilla! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¡Cierto! ¡Mi teléfono! ¡Oye! ¡Caí por aquí! ¿Recuerdas? ¡Ah! ¡Una pesadilla! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Era otra pesadilla! ¡Espera! ¡Mi teléfono! ¡Oh! ¡Mi teléfono está bien y no en el piso! ¡Pero tengo miedo! ¡No puedo dejar que eso ocurra! ¡Ya sé! ¡Mi lápiz 3D podría ayudar! ¡Uso tinta morada y pinto la carcasa del teléfono! ¡Hago un zigzag arriba! ¡Luego cruzo! ¡Y ahora repetir! ¡Lleno el espacio con mucha tinta 3D! ¡Bien! ¡Hecho eso! ¡Sigue en los lados! ¡Tiene que estar muy bien cubierto! ¡Cubrí la carcasa del teléfono! ¡Oh! ¡Se me cayó! ¡Ja! ¡Descuida! ¡No me rompí! ¡Ay, Dios! ¡Estaba preocupado! ¡Pero mi funda sirvió! ¡Volveré a dormir! ¡Oh! ¡Un trabajo duro! ¡No lo creo! ¡Vaya descubrimiento! ¡Limpiemos suavemente! ¡Un gran ejemplo de cerámica romana! ¡Seré famoso! ¡Mmm! ¡Debo guardarlo enseguida! ¡Oh! ¡Ese estante! ¡Es hermoso! ¡Hora de limpiar! ¡Hay polvo por doquier! ¿Oh? ¿Y esta taza? ¡Está vieja y sucia! ¡Pero sé qué hacer! ¡Ponla boca abajo! Toma papel de aluminio y haz una bola Pon pegamento a la bola de aluminio Y pega la base de la taza Agrega tres bolas más Ten más papel de aluminio y pégalo al costado de la taza Pega una tira de aluminio al otro lado Ahora cubre con pegamento de color Cubre todo Unta la taza con pegamento Comienza al borde y deja que el pegamento fluya Cuando el pegamento se seque, se verá así Con su carita feliz Se ve mucho mejor Oye, ¿viste mi artefacto? Era una taza, lucía muy vieja ¡Ah! ¡La arreglé! ¿Ves? ¿Es broma? ¡El trabajo de mi vida! ¡Arruinado! ¿No te gusta? Muy bien chicos, me voy Compórtense con papi, ¿de acuerdo? No le quites los ojos de encima Nos vemos en la cena ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Estoy aburrida! ¿Papá? ¿Jugarías conmigo? ¿Qué se supone que debo hacer con esto? ¡Oh! 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 ¡Eso pesa media tonelada! Debe haber algo que pueda hacer aquí ¡Oh! ¡Mira los vestidos de mamá! ¡Este es mi favorito! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Mira todas estas cosas de adultos! ¡Santo guacamole! ¡Es como un tesoro de verdad! ¡Me pregunto si esto me quedará bien! ¡Genial! ¡Por fin! ¡Todo terminado! ¡Aba! ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Te gusta? ¡Son todas las cosas de mamá! ¡Oh! ¡Recuerda! ¡No debes tocar mis cosas! ¡Oh no! ¡Es que es muy malo! Pero sé cómo arreglar esto Le daré a Aba sus propias joyas Y serán dignas de una princesa Esta forma de corona será el anillo perfecto Y puedo hacer otras formas también Como una estrella divertida Y puedes usar colores diferentes ¿Y a qué niña no le gustan los corazones? El rojo es una opción obvia para este ¡Casi listo! ¿No es adorable? No olvides el punto en el medio Así es como se sujeta el anillo ¿Ves? Ahora tienes un montón ¡Y estas son todas tuyas! ¿No son fabulosas? ¡Gracias papá! ¡Y tú puedes llevar esto! ¡Eso sí que es poder creativo! ¡Un día tranquilo hasta ahora! ¡Quiero un corte y un peinado! ¡Oh sí! ¡Te ayudo! ¡Por favor! ¡Toma asiento! ¡Gracias! ¡Lo haré! ¿Cómo está el clima afuera? ¿Hace calor? ¡Bien! ¿Qué deseas? Un corte de puntas ¡Quítalas abiertas y arréglalo! ¡Claro, claro! ¡Puedo hacer eso! ¡Ajusto tu silla! Un poco más Solo un poco más ¡Casi! ¡Listo para empezar! ¡Tienes un pelo precioso! ¡Lo cuidas muy bien! ¡Pero me encontré con un nudo! ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué paraste? ¡No pasa nada! ¡Calma! ¡Todo en orden! ¡Ay Dios! ¡El peine se rompió en dos! ¡Ah! ¿Qué pasa con esa expresión? ¡Ah! ¡No es nada! ¡Sólo un gas! ¿Qué hago? ¡Era mi mejor peine! ¡Espera! ¡Mi lápiz 3D de confianza! ¡Eso ayudará! ¡Tengo una foto de un peine! ¡Ahora a copiarlo! ¡Lleno con mi tinta 3D rosa favorita! ¡Bien! ¡Funciona hasta ahora! ¡Genial! ¡La mitad superior! ¡Y ahora el mango! ¡Un lindo verde claro! ¡Es tan lindo! ¡No suelo usarlo! ¡Como es un nuevo peine! ¡Será más bonito! ¡Cuando termine! ¡Haré algunas flores! ¡Ok! ¡Casi! ¡Y voilà! ¡Un peine nuevo! ¡Oh! ¡Se durmió! ¡Pues mejor me apuro! ¡Volviendo a peinar! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Debí dormirme un momento! ¡Abracadabra! ¡Su dibujo es un... ¡Pum! ¡Oh! Supongo que hoy nos pondremos locos. ¡Que no te molestes si me pasa! ¡Hagámoslo! Solo trazaré esto muy rápido. Primero aquí. Luego alrededor de las pequeñas asas. ¡Bien! ¡Listo! ¡Excelente! ¡No sé qué está haciendo! ¡Ahora para la acción de cortar! ¿Soy lo suficiente diestro para esto? ¡Uy! ¡Cuidado con los dedos! ¿Qué es eso? ¡Cómo sea! ¿Qué es todo esto? ¡Está cayendo en mi obra de arte! ¿Saben qué es esto? Vive en los árboles. Y le gusta salir por la noche. ¿Quién? ¡Pues quién más! ¡Es tu nuevo amiguito, el búho! ¿No es lindo? ¡Ya casi está! ¡Es perfecto! Solo necesito un poco de color. Estos tonos de neón son geniales. ¡Está tomando forma! ¡Tarán! ¡Interesante! ¡Y el de Melody también lo es bastante! ¡Así se hace! ¡Genial! ¿Pero quién limpiará este desastre? ¡Oh, mis jeans! ¡Ay, hombre! Parece que Melody se lleva el premio. ¡Ah, me olvidé del cumpleaños de mi madre! Debería tener algo aquí. Eso sería un no. Debería tener algo de dinero por aquí. ¡Bingo! ¡Hora de comprar! ¿Puedo permitirme un teléfono? ¿Un auto nuevo? ¿Y una rosa? ¡Gracias! ¡Vuelvo a venir! ¿Tienes algo por dos dólares? ¡Acabo de vender mi último ramo! ¡Ay, hombre! Bueno, te quedan algunos pétalos. De hecho... ¡Ya sé! No jales los pétalos caídos. Píntalos con una capa de esmalte transparente. Luego pégalos bajo una luz ultravioleta. ¡Eso es bueno! ¡Perfecto para pegar este poste de pendientes! ¡Genial, ¿verdad? ¡Qué bonito! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Hola, Betty! Tengo algo para ti, mamá. ¡Qué tan dulces son! ¡Son encantadores y tan originales! ¡Gracias! ¡Te quiero, cariño! ¡Hora de cambiar las cosas! ¡Joyas frescas! ¡Consíguela mientras esté caliente! ¡Corre! ¡Nos empapamos! ¡Vaya! ¡Se detuvo! ¡Menos mal! ¡Vaya, qué duro! ¡Ay, no! ¡Mi tablero de ajedrez! ¡Se arruinó! ¡No entiendo cómo pasó! ¡Escucha! ¡No te muevas! ¡Ya vuelvo! ¡Rayos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lista para hacer esto! ¡A proteger el espacio! ¡Guantes! ¡Listo! ¡A trabajar! ¡Tengo mis moldes! ¡Tengo mis moldes! ¡Ahora echaré esto al molde! ¡Lleno todo el molde y los cuadros pequeños! ¡La cantidad correcta! ¡Bien! ¡Equinas llenas salvo esta! ¡Sí! ¡Listo! ¡Dios! ¡Miren! ¡Es genial! ¡Oye! ¡No estés triste! ¡Te hice un tablero nuevo! ¿Tú lo hiciste? ¿Para mí? ¡Guau! ¡Es tan increíblemente genial! ¡Oye! ¿Jugamos? ¡Bien! ¿Estás lista, Ashley? ¿Puedo hacerlo primero, por favor? ¡Claro! ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Esto es muy emocionante! ¡Es el conejito! ¿Ves? ¿En serio? ¡Es el gato! ¡No! ¡De ninguna manera! ¡Es el conejito! ¡Para! ¡Eres malo! Solo estoy siguiendo las reglas. Si quieres jugar de esa manera, ¡hagámoslo! ¡He estado entrenando para esto toda mi vida! ¡Ven a mí! ¡Mi nariz! ¡Necesito hacer algo! ¡Eso es todo! ¡Me rindo! ¡Oh! ¡Dame eso! ¡Mira! ¡Dibujaré algunas formas de ese en el papel! ¡Después las uniré! ¡Esto va a ser tan lindo! ¡No puedo olvidar dos caras sonrientes! ¡Es un conejito y un gato! ¡Pero necesitan algo de color! ¡Se ven tan felices! ¡Es tan fácil dibujar esto! ¡Ya casi termino! ¡Justin! ¡Mira esto! ¡Se están abrazando! ¡Wow! ¡Es un gato! ¡Es asombroso! ¡Oh! ¡Son tan adorables! ¿Alguna vez habían visto un unicornio de cerca? ¡Tenemos uno aquí! ¡Esto es solo para un poco de inspiración! ¿Dónde está mi lápiz? ¿Cómo se supone que dibujemos? ¡Tengo que pensar fuera de la caja! ¡La caja de arte! ¡Eso es! ¡Vamos a abrir esta cosa de par en par! ¡Sí! ¡De eso estaba hablando! ¡Wow! ¿Puedo usarlos también? ¡Ah! ¡Bien! ¡Somos mejores amigas después de todo! ¿No? ¡Toma! ¿Qué hago con el blanco? ¡Ni siquiera se ve! No es mi problema, ¿verdad? ¡Oh! ¡Rayos! ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Debería ayudar? ¡Toma! ¿De dónde vinieron esos? ¡Lo tengo, chica! Ahora realmente puedo empezar. ¡Espera! ¡Lo tengo! Comenzaré con un diseño súper secreto. ¡Ni siquiera puedes verlo! No todavía, de todos modos. La pintura no puede pintar encima. Así que cuanto más pinto, más se revela mi dibujo secreto. ¡Tarán! ¡Es un unicornio! ¿Ves? Pero puedes dibujar todo tipo de cosas. Las posibilidades son infinitas. Utensilios bajos. ¿Te gusta? Sí, digamos que está bien. Pero el de Ashley... ¡Wow! ¡Wow! Se ve tan lindo. ¡A Matthew le encantará! Tal vez no. Debo arreglarlo. Genial. No tengo borrador. Ok. Habrá uno en mi estuche. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sé que tengo uno. ¡Espera! ¡Psss! ¡Psss! Gina, ¿me das tu borrador? Por favor. ¡Claro! Aquí tienes. ¡Ups! ¡Hola a tú! ¡Gracias. Lo aprecio. Eso quería. ¡Mathio aún lo tiene! Iré a verlo. Lo sorprenderé. ¡Uf! ¡Mathio vive lejos! Al menos no debo ducharme. Debí traer mi chaqueta. ¡Ya quiero verlo! ¿Qué? Te ves bonita hoy. No lo creo. ¡Y con mi borrador! ¿Ves lo peor? ¡Estúpido Matthew! ¿Cómo pudo? No le daré nada otra vez. ¿Qué voy a hacer? Gina. ¿Cuánto llevas ahí? El sacapuntas. ¿Cómo? Un minuto. Lo tengo. ¡Gracias! Debí pensarlo antes. Volteo el sacapuntas. Cubro la parte inferior con pegamento. Hasta el tope. Ahora a dejar que se asiente. Eso es. El pegamento borra el lápiz. Está funcionando. A terminar mi dibujo. ¿Qué? Pensé que podría ayudar. Y conseguí esto. ¡Oh! ¡Es tan lindo! Lo siento. Espera, papá. Necesito algo. Oh, ni siquiera se dio cuenta, ¿eh? ¿No olvidas algo? ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Uf! No lo encuentro por ningún lado. No, aquí no. ¿Qué? ¡Mis llaves! ¿Las perdiste otra vez? Vamos a buscarlas. No. ¿Miraste aquí abajo? Busquemos debajo del sofá. ¿Nada? No. Bueno, pensemos. No las tengo, ¿o sí? ¡Oh! ¡Qué asco! No sé dónde más buscar. Espera un minuto. Ahora sí, conserva a la señorita. ¿Qué tal? Adiós. Que tengas buen día. Espera, me acordé de las llaves. No puedo ver nada aquí. ¡Oh! Mi mesita de noche. ¡Hombre! ¿Papá? Déjame entrar. Esta historia ha tomado un giro interesante. ¡Oh! Esto es inútil. Supongo que estoy atrapada aquí. Nadie saca nunca la basura. ¿Aba? Olvidé mis llaves. ¿Otra vez? ¡Oh, Dios! ¿Todas esas cosas son tuyas? Eso me da una idea. Puedo usar una de tus piezas de rompecabeza para asegurar que nunca pierdas tus llaves. Una vez cubierta la pieza, pon la primera letra de tu nombre encima. ¡Listo! Ahora nunca las perderás. Aquí tienes. ¡Oye! Tienen una A en ellas. Gracias, papá. ¡Oh! Papá hizo una de estas también. ¿Y no se ven lindas juntas? Tengo al mejor papá del mundo. Funciona de maravilla. Ah, ¿ya casi has terminado? Sí, ya está casi listo. ¡Qué bien! Espera. Mi madre se enojará cuando vea este tatuaje. ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? ¿Qué? Perdón, me estoy volviendo loca. Bien, respiraciones profundas. Gracias. Espera un momento. Creo que tengo una idea. Consigue un molde de goma como este y rellénalo con gominolas de colores. Elige un montón de tonos diferentes. Ponlos alrededor de toda la banda. Luego vierte cuidadosamente resina epóxica sobre los osos. Y llénalo hasta arriba. Está listo para ser usado. ¿Y no es lo más bonito? Y cubre mi tatuaje perfectamente. Todo bien. ¿Lo estás cubriendo? Como sea. Betty, estás en casa. Hola, mamá. ¿Oh? ¿Oh? ¿Oh, un tatuaje? Oh, ese es pequeño comparado con el mío. ¿Lo ves? Uy, eres la mejor. De tal madre, tal hija. Después de la escuela, es hora de las manualidades. Mira cómo fluye. Menos mal que tengo un montón de pintura. Oh, sí, que llueva. Creo que se ve muy bien. Siempre es tan desordenada. Pero al menos ahora vengo preparada. Debo protegerme de algún modo. Aquí viene el pincel. De que soy buena, soy buena. ¿Cómo puedo hacer lo más interesante? Espero que te guste la pintura, amiguito. ¡Woohoo! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! Estás en graves problemas, señorita. Ahora dame ese oso sucio. Lo voy a mejorar un poco más. Pero primero necesito un par de accesorios. ¿Lo reconoces? Necesitaré una cantidad bastante considerable. Junto con un oso que se pueda ensuciar. ¿Le gusta eso, señor oso? Estamos haciendo un lío aquí. Es el sello más bonito que existe, ¿verdad? Pero solo debemos agregar un par de detalles. ¿Y a quién no le gustan las flores? Una vez que esté toda cubierta, estámpala. ¡Qué diseño tan divertido! Supongo que le saqué el lado bueno a una mala situación. ¡Wow! Déjame probar eso. ¿Nada? ¡Vamos! ¡Listo! ¡Es bastante divertido! Presiona el botón, Sky. Bien, Rueda. Veamos qué tendremos ahora. ¡Un unicornio! ¿No te encanta? Vaya, eso es nuevo. Venda tus ojos, Lexi. Bueno, si voy a vendarme, al menos seré un unicornio. ¡Sí! ¡A decorar galletas de unicornio! ¡Genial! ¡Uh! ¡Delantales otra vez! Ok, vendaré mis ojos ya. Sky, ¿dónde fuiste? ¿Estás aquí? ¿Pero qué es eso? ¡Sí! ¡Una galleta! ¡Hora de un bocadillo! Lexi, no creo que haya nada que ver allí. ¡Nom, nom, nom! ¡Espera! ¿Qué le pasó a mi galleta? ¡Se fue! ¿Se perdió? ¿A dónde fue? No pude ver nada. Sí, vaya misterio. Pediré una nueva. Pero voy a vigilar a Lexi. Muy bien, mejor empecemos a decorar. Ok, Lexi, te ayudo a empezar. Tu glaseado blanco. Gracias, voy a comenzar. Creo que será difícil. A delinear la galleta. ¡Genial! Puedo rellenar con más blanco. Bien, esto va bien. Se ve genial. Guau, está resultando genial, creo. Solo un poco más. Galleta cubierta. Ahora este pincel y pintura dorada. Pondré en la parte inferior y en las orejas. Bien, no olvido el cuerno. Ahora los ojos para mi unicornio. Quiero glaseado rojo ahora. Fosas no sales de corazón. ¡Qué lindo! Creo que soy bastante buena en esto. Ok, este color. ¿Qué tono? No sé. Pero son sus ojos. Y luego cambio de color. Tiene que poder respirar. Muy importante. Esto resulta increíble. ¡Horra! Terminé. ¿Y tú, Sky? ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No es lo que esperaba! Bueno, no veía. Es lo que es, supongo. Quiero besar su nariz. Es lindo. ¡Y sí! ¡Mil besos! Al menos tengo mi cuerno. ¡Buenos días, Julie! ¿No es espectacular mi nueva taza? ¡Ah! ¡Es tan dulce! ¿Puedo verla? ¡Ni hablar! ¡Dedos de mantequilla! Bien, entonces. Debo encontrar un lugar para guardar esta cosa. Esos estantes son bastante altos. Julie nunca podría llegar hasta aquí arriba. Ni siquiera con tacones. ¡Nos vemos! No está mirando, ¿verdad? ¡Hora de asaltar a esa chica! ¡Oh! ¡Estoy tan cerca! ¡Prácticamente puedo saborearlo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡No puedo creerlo! ¡Estoy tan muerta! ¡Debo esconder las pruebas! ¿Quién mira aquí abajo? ¡Por cierto! ¡Mi bolígrafo 3D! ¡Tal vez pueda arreglar esto! Empieza por darle y forma con papel de aluminio. Una vez que hayas cubierto toda la pieza, déjala secar y luego quítala. La siguiente parte requiere algo de creatividad. Empecemos con un gran corazón rojo. No te olvides de rellenarlo todo. Unas líneas que suban y bajen una y otra vez. ¡Y ya está! Debo estar muy tranquila. ¡Eso es! ¡Oh! ¡Uf! ¡Veamos! ¡Ay! ¡Esta taza es la más linda! ¿Cómo puede ser? Debo leer más. Ya veo. Tiene sentido. ¿Qué pasaría si... ¡Au! ¡Mi cabeza! ¡Au! ¿Clase de chicos geniales? ¡Guau! Ok, tranquila. Es una gran oportunidad. ¡Entremos! ¡Oh, por Dios! ¡Es tan increíble! ¡Mira la gente genial en este salón! ¡Hacen tatuajes allá atrás! ¡Y él toca la guitarra! ¡Genial! ¡Continúa! ¡Será el mejor tatuaje! ¡Uy! ¡Parece doler! ¡Ojalá sea higiénico! ¡Vaya! ¡Ella luce gentil! Tal vez no ¡Guau! ¡Venció a ese chico en las vencidas! ¡Ay, Dios! ¡Es la maestra! ¿Qué? ¿Código de vestimenta? Bueno, ¿qué debo usar? Veamos Vaya, piercings, muchos piercings ¿Qué hago? No soy genial para ellos Pero tengo mi tarea hecha Oye, un segundo ¡El clip! ¡Ay, Dios! ¡Puedo hacer algo con eso! Está bien, tomaré más de un clip Cuatro bastan, creo Y un cortador de alambre Pondré los aros que hice en mis labios y nariz Ahora mi ropa y peinado Voy a presentarme con ellos de nuevo ¡Qué genial! ¡Bienvenida a clase! ¡Marroquea! ¡Es una de nosotros! ¡Mira sus piercings! ¡Increíble! ¡Flamo! ¡Tengo que acercarme! ¡Hola! ¡Ah, sí! ¡Después de clase, por favor! ¡Bien, ok! ¡Pero oye! ¡Siéntate a mi lado! ¡Guau, está atascado! ¡Luce masticable! ¡Oh, oh! ¡Hola! Toma asiento, Eli ¡Ah, ok! ¡No me mires! Parece amigable Este color me queda ¡Achú! ¡Bien, clase! ¡Abran sus libros! ¿Tengo qué? Tenemos una lección importante Sí, claro Amo sus cuadernos Mejor tomo notas Lo sé, mi bolígrafo es súper lindo Ojalá tuviera cosas lindas Las mías son aburridas No es justo ¿Qué ocurre? ¡Alto! ¿Cuál es el problema? Tengo envidia Déjame ver Es un bolígrafo muy elegante Tal vez pueda ayudar ¿En serio? Mejora tus bolígrafos con un truco Quita sus piezas Y llena su carcasa con pegamento Evita un desastre ¡Eso es! Ahora vierte brillo Coloca la tinta Y devuelve la punta No más bolígrafos aburridos Se ve bien, ¿no? ¡Vaya! ¡Mira eso! No me olvido de este pequeño ¡Oh! ¡Es tan lindo! ¡Gracias! ¡Hm! ¡Espera! Ahora me siento mejor ¡Guau! ¡Eres elegante! Tomaré eso ¡No servirán! ¡Cambio de imagen! ¡Me siento genial! ¡Gracias! ¿Cómo lo hiciste? ¿A quién le importa? ¡Me encanta! ¡Eres mi profesor favorito! ¡Hago mi trabajo! ¡Me siento increíble! ¿Qué? ¡Guau! ¡Amo tu nuevo look! ¡Oh! ¡Tengo algo para ti! ¡Oh! ¡Tengo algo para ti! ¡En serio! ¡Para mí! ¡Gracias! ¡Mejor amiga! ¡Selfie! ¡Amo esta clase! ¡Oh! ¡Debo cambiarme! Así que... ¡La clase de hoy! ¡Amo trabajar en mi obra de arte! ¡Vaya! ¡Oye! ¿Qué haces? ¡No! ¡No mires! ¡No es bueno! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Déjame ver! ¡Seguro que sí! ¡Bueno! ¡Mira! ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Qué gran trabajo! ¡Vaya! ¡Pero dejaste un lío, Jake! ¡Lo sé! ¡Pero espera! ¡Lo arreglo! ¡No te muevas! ¡Haré algo! ¡Primero afilo el lápiz! ¡Genial! ¡Mira esa espiral! ¡Y ahora pongo un anillo! ¡Mira! ¡Es como una flor! ¡Funcionó mejor de lo esperado! ¡Tarán! ¡Te hice este anillo! ¡Vaya! ¡Se ve genial! ¡Y hecho con virutas de lápiz! ¡Perfecto! ¡Liam! ¡La merienda está lista! ¡Sé que las naranjas son tus favoritas! ¡No! ¡No antes de lavarnos las manos! ¡Conoces las reglas! ¡Están limpias! ¿Ok? ¡Oye! ¡Manos al lavabo! ¡Bien! ¡Esto es ridículo! ¡Pero si quiere manos limpias! ¡Bien! ¡Estoy usando mucho jabón mamá! ¡Oh! ¡Esta cosa está resbaladiza! ¡Oye! ¡No puedo agarrarlo! ¡Bien! ¡No! ¡Olvídalo! ¡Ya están limpias! ¿Ves? ¡Tengo tanta hambre! ¡Oh! ¡Quédate ahí! ¡Hora de orinar! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Liam! ¡Oh! ¿Qué hice ahora? ¡Casi me caigo de cabeza! ¡El jabón! ¿Qué está haciendo aquí abajo? Es como si le hubieran crecido piernas o algo así. ¡Vamos! ¡Quédate ahí arriba! ¡Espera un momento! Creo que tengo una idea. Un bolígrafo 3D puede ayudar a mantener tu jabón en un solo lugar. ¿Ves todos estos garabatos? Se mantendrán en el jabón por ti. Dibujándolos directamente en el jabón se consigue la forma perfecta. Pero aún no hemos terminado. Usa el polígrafo para colorear esta ilustración. Nosotros escogimos un unicornio. Usa diferentes colores para hacerlo más dinámico. Solo debes soltar el filamento de color con movimientos de ida y vuelta. ¡Y voilà! ¡Un unicornio! ¡Mira esta adorable jabonera! ¡Ponlo adentro! ¡Y encaja muy bien! ¡Bien hecho! No te quitaré los ojos de encima. ¡Esta noche es la gran noche! ¡Ajá! ¡Oh! ¿Son mis axilas? ¡Oh! ¡Esto debería desodorizarme! ¡Todo listo! ¡Estará aquí en cualquier momento! ¡Es hora! ¡Entra, pequeño! ¡Ya viene! ¡Hola! ¡Hola! Cariño, no vas a creer mi día. ¿Por qué no pruebas el postre? Bien, oye en el trabajo. ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oh! No se la ha tragado, ¿cierto? ¿Qué? ¿No viste el anillo? Lo puse en tu postre. ¡Eso no es bueno! ¡No! ¡Tu collar! ¿Qué? ¡Nada! ¡Espera! ¿Ves este pequeño alisador? Envuélvelo con papel encerado y pega las cuencas dentro. Presiona. ¡Uy! ¡Genial! Ahora despégalo en una sola pieza. Luego envuélvelo alrededor de un marcador. Ahora está endurecido, ¿ves? ¡Betty! ¿Qué? ¡Oh! ¡Me harás el hombre más feliz si te casaras conmigo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Listas, chicas? Deleitan sus ojos con esta belleza. ¡Mira esos diamantes! ¡Su turno! Creo que puedo hacer esto. Es solo mucho rojo, ¿verdad? ¡Piensa, Ashley! ¡Piensa! ¡Jennifer casi ha terminado! Supongo que haré mi mejor esfuerzo. Parece el contorno de un vestido. Ahora el cuerpo. La magia está en los detalles. Y ahora ese toque de color. ¿Ves cómo las líneas le dan movimiento? Es como si estuviera cobrando vida. Lo sé bien. Seguro que ganaré. Bien. Será mejor que le eche una mano. Justo lo que todo vestido necesita. Mucho brillo. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Ahora pide un deseo. ¡Espera! ¡Mis alergias! ¡Achú! ¡Fiu! ¡Se acabó el tiempo! ¡Adelante, Jennifer! ¡No es lindo! ¡Muy lindo! ¡Y el mío! ¡Es realmente perfecto! ¡Ah! ¡Guau! ¡Está reluciente! ¿Me estás tomando el pelo? Sí, lo hice todo yo misma. Puedo sostenerlo de allí. El arte une a todos. ¡Galletas de jengibre huelen genial! ¡Ahí está ella! ¡Oh, Dios! ¡Es tan linda! ¡Amo que mueva el cabello en cámara lenta! ¡Y sus lentes son buenos! ¡Ha de ver en 2020! ¡Ah! ¡Hola! ¿Quieres una galleta? ¡Sí, gracias! ¡Mmm! ¡Qué rica! ¡Toma! También deberías probar. ¡Ah, sí! ¡Eso sería increíble! ¿Dónde está el aula? ¡Muy bien! ¡A moverme! ¡Puedo hacerlo! ¡Así es! ¡Estaré bien! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Au! ¡Me caí fuerte! ¿En qué aterricé? ¡Un cortador de galletas! ¡Oh, es tan bella! ¡Esto me da una idea genial! ¡Usaré dos cortadores para hacer un corazón! ¡Genial! ¡Ahora lleno el centro! ¡Uso una jeringa para ordenar todo! ¡Eso es! ¡Secado rápido! ¡Y un poco de brillo! ¡Lindos corazones, estrellas y flores! ¡Y ahora está encima! ¡Excelente! ¡Hice este llavero para ti! ¡Ah, vaya! ¡Para mí, lo amo! Ok, chicos, hora del picnic. Coman su comida de mentiritas. Estoy aburrida. ¡Oh, el teléfono de Sisi! Pero no puedo desbloquearlo. ¡Ya sé! Todo lo que necesito es su cara. ¡Despacio! ¡No te despiertes! ¡Cara, por favor! ¡Oh, no funcionará sin sus ojos! Esta cinta se ve bastante fuerte. Solo debo abrir esos párpados sin que se despierte. No puedo olvidarme del otro. ¡Jeje! ¡Listo! ¡Ya están! ¡Hora de desbloquear este celular de una vez por todas! ¿Algo sigue sin funcionar? Ajá. Si tan solo su cara se viera más natural. ¡Vamos, ciérrate! ¿Qué le pasa a esa boca? ¿Ahora quédate callada, quieres? ¡Deja de moverte! ¡Nada de esto funciona! Espera. ¿Puedo usar este trozo de papel transparente? Lo apoyaré en su cara. Y la delinearé. El teléfono reconoce las formas generales de la cara después de todo. Oye, al menos se quedó quieta. Debo trazar bien la línea de la mandíbula. ¡Perfecto! Una obra maestra. ¡Ah! ¿Puedo ayudarte? ¿Por qué me resulta tan familiar? Sí, de verdad quieres dibujar una cara. ¡Usa una foto! ¡Quítate! Te mostraré cómo hacerlo. Primero debes armar tus útiles de escritura. ¡Haz algo que se parezca a una H. ¿Ves? ¡Ya está listo! Comienza a trazar la cara así. Y el otro lado dibujará lo mismo. Solo sigue los movimientos. ¿Ves? ¡Sin nada de esfuerzo! No es necesario ningún entrenamiento artístico. Se ve bastante preciso, ¿no? Como mirarse en el espejo. ¡Oye! ¡Funcionó! ¡Nos vemos! ¡Hagas lo que hagas! ¡No leas mis mensajes! ¡Ni veas mis fotos! ¡Hora de un bocadillo! ¡Guau! ¡La chica de mis sueños! ¡Los policías aman las donas! ¡Qué cómodo! ¡Fui al cielo! ¡Se ven bien! ¡Ah! ¡Ahora no! ¿Por qué es tan fuerte? ¿Hola? Ojalá pudiera abrazarla. ¡Mis donas! ¡No puedo comerlas! ¡Quisiera ayudarla! Hmm... Piensa, ¿qué hago? ¡Oh! ¡Creo que lo tengo! ¡Ajá! Usa el bolígrafo 3D para hacer un círculo. Comienza haciendo crecer tu círculo. Una vez listo, aumenta la altura con el bolígrafo 3D. Recorre el círculo creando capas. ¡Directo al centro! Luego tendrás algo como esto. Una mini dona. Pon glaseado con otro color. ¡Un trabajo rico! ¡Luce bien! Pon chispas y una cadena. ¡El regalo ideal! ¡Guau! ¡Ojalá le guste! ¡Ya voy, mi amor! ¡Oye! ¡Pssst! ¿Qué quieres? ¡Ven aquí! Más vale que no sea una trampa. Tengo algo para ti. ¡Oh! ¡Es lindo! ¡Lo amo! ¡Eres tan dulce! ¡Sí! ¡Hola, tú! ¡Hola! ¡Mi mayor creación! ¡Hola! ¡Amo lo que hiciste aquí! ¡Oh! ¡Tengo algo especial para ti! ¡Ah! ¡Un bolígrafo! ¡Pero no es normal! ¡Ah! ¡Ya tengo un lápiz láser! ¡Bien! ¿Qué tal esto? ¡Parece pintalabios! ¡Pero mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Impresionante, ¿verdad? ¡Lo compré el año pasado! ¡Ok! ¡Cliente difícil! ¡Hm! ¡Déjame pensar! ¡Oh! ¡Ya sé! ¿Podrías apurarte? ¡Muestran todo! ¿En serio? ¡Míralos! ¡No puedo usarlos! ¿Qué voy a hacer? ¡Ya sé! ¡Tengo esto! Pon los lentes rotos en la mesa. ¡Usa el bolígrafo 3D para unir su puente! ¡Continúe aplicando a través de las gafas! ¡Repite en la parte superior! ¡Hecho eso! ¡Pon la pata! ¡Y usa el bolígrafo 3D! ¡Hazlo en toda la pata! ¡Ya! ¡Como nuevos! ¡Ahem! ¡Los arreglé! ¡Muy elegante, ¿no? ¡Ah! ¡Los probaré! ¿Y? ¿Qué piensas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Consérvalos! ¡Pero... ¡Oh! ¡Lo entiendo! ¡Bien! ¡La siguiente ronda! ¡Espera! ¡Tápate los ojos! ¡Oh! ¡Misterioso! ¡Jeje! ¡Voy a sorprender a Ashley! ¡Eso es bastante asqueroso! ¡Y huele horrible! ¿Qué es ese olor? ¡Lo siento! ¡Espera, Justin! ¡Sé lo que podemos hacer! ¡Mira esto! Comenzaré dibujando un árbol. Luego algunas manzanas. Debo mantenerme dentro de las líneas. ¡Se ve bien! Agregaré un poco de verde oscura a las hojas. Le da algo de textura. Y por supuesto, el tronco tiene que ser marrón. Los trazos verticales hacen que parezca madera. Luego colorearemos las manzanas de rojo. ¡Se ven tan jugosas! ¡Tadá! ¡Es un manzano! ¡Es lindo! Pero no es una manzana real. ¡Justin, mira! ¡Wow! ¡Eso es tan genial! ¡Están sabrosas! ¡Prueba una! ¡Creo que lo haré! ¿Crees que podrías dibujar una pizza? Los AirPods son geniales. Pero el estuche es... Aburrido. Pero con un bolígrafo 3D podemos mejorarlo. Comienza haciendo líneas verticales. Avanza por la caja haciendo líneas juntas. Rodea el botón. Sigue en la parte inferior y de nuevo evita el puerto de carga. Cambia de color y dibuja un círculo en la tapa. Usa el bolígrafo 3D para pegar los triángulos arriba. Añade flores. Dibuja pestañas. ¡Un lindo estuche de unicornio! ¡Oye, mira esto! ¡Es muy lindo! ¡Lo sé! ¡El mío es aburrido! ¡Wow! ¡La la la! Aún falta una más. ¿Qué es ese sonido? De pronto siento la necesidad de moverme. Dejaré que mi mano baile. Nunca había escuchado esta canción. Pero sí que la estoy sintiendo. ¡Una clave de sol! ¡Claro! ¡Este bajo lo está rompiendo! ¡Wow! ¡Wow! ¿Esto es mío? ¡No puedo irte! ¿Cómo vamos? Interesante. ¡Bien hecho! ¡Esto está en blanco! ¡Billy! ¿Eres tú? ¡Aquí está mi firma, amiga! ¡Me desmayaré! ¡Me desmayaré! Tal vez esto es una mala idea. Nada como una pequeña limpieza de primavera. ¿Cuándo fue la última vez que se limpió? ¡Oh! ¡Oh! ¡Concéntrate! ¿Estás haciendo migajas? ¡Cuidado! ¡Oye! ¡No puedo ver lo que está pasando! ¡Julie! ¡Mira la pantalla! ¡Oh no! ¿Qué harán? ¡No puedo soportar el suspenso! ¡Tranquilo con esa cosa, amigo! ¡El jugador 456 está perdiendo! ¡Este suspenso me da mucha hambre! ¡Has estado viendo esto por un tiempo! ¿Cuándo fue la última vez que te duchaste? ¡Necesitas esto! ¡Eso es algo mejor! ¿Sabes qué? ¡Hora de aligerar las cosas! ¡Una cabeza de aluminio subiendo! ¡Tadá! Pero estamos lejos de terminar aquí. Usa pegamento negro para trazar la cabeza. Una vez hecho esto, intenta imitar la forma con madera. Luego usa tiras así y grapa todo junto. ¡Perfecto! Ahora debería encajar sobre la cabeza del papel aluminio. Entonces usa pegamento negro para hacer la máscara. Esta parte requiere mucha paciencia. Un cuarto listo. Justo después de estas líneas entrecruzadas. ¡Eso es! Te dije que eso requeriría algo de paciencia. Ahora el otro lado. El tiempo vuelve ahora, ¿ves? Es el momento del blanco. ¿Ya empieza a ser familiar? Si vistes el juego del calamar, sabes lo que es. ¡Expeluznante, ¿verdad? Solo un episodio más. Concéntrate. Hola. ¿Ah? Es que... Esto no puede ser posible. ¡Ah! No me hagas daño. No quiero jugar. ¡Te tengo! ¡Eso es genial! Supongo que el talento es así. Bastante realista, ¿ah? Es como mi pequeño bebé artesano. ¡Julie! ¡Mira! ¿También la hiciste tú? No sé quién es. Entonces, ¿quién es? ¡Corre como el viento!